Saludos invocadores, bienvenidos a la versión 12.15 Volvemos a esta serie de vídeos debido a la gran demanda de vagos Jacky, que no entiendo los parches Jacky, ¿quién es este campeón? Jacky, ¿por qué mete tanto el maestro allí? Bueno, pues ya estamos aquí, así que vamos allá Campeones Akali Akali aumenta la restauración de energía y energía máxima adicional de la W No, no, sí, 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 no, sí, sí, vuelvo y lo primero es un bufo Akali Bufo Akali, tres palabras que no pueden ir nunca juntas Pero qué cojones Riot Games Si Akali no necesita aumentar su energía, necesita que la borren del juego y aún así creo que nos seguiría matando 20 puntos en restauración y aumento de energía máxima Es que qué joderse Weee Solamente escuchar este nombre me da ansiedad Esto creo que es un nerf, ¿eh? Sí, 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 sí es un nerf Vamos a celebrarlo, joder, porque le bajan del 75% al 50% del daño infligido que se convierte en daño verdadero Corta, 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 tijerazo buena hasta que sea un minion Kalista Le reducen a Kalista el daño de ataque básico de 69 a 66 Típico cambio para que la gente deje de llorar en los foros, pero que no ha pasado nada, es un cambio de mierda, te va a reventar igual Kenen Aumenta el daño mágico de la W de Kenen y se reduce el CD en los primeros niveles, también le aumenta la progresión de AP de la R Yo solo te pido una cosa, Diosito, que Kenen no se vuelva roto y popular Gracias y buena suerte Lissi ¡No me jodas! Reducen el coste de energía de la reactivación de la Q de doble y E Pero que porros acaban de fumar con la energía Riot Games en este parche Leona Yo no veo ningún cambio aquí, solo veo un mensaje de ponte a jugar Leona 10 puntitos menos de mana en la Q y la R aturde un poquito más, también ralentiza Lilia Aumenta el límite del daño de la pasiva contra monstruos porque Lilia estaba bajita en la jungla, ¿eh, Riot? Estaba muy bajita, ¿eh? Ahora mete más ¡Ay, qué joderse! ¡Maestro G! Chicos, de pie Mano en el corazón El CD de la E de Maestro G ya no se reduce con el nivel ¡Aplauden, hijos de puta! ¡Aplaudan! ¡Hoy es un día de celebración! Y Yana Reduce la progresión del daño de ataque adicional de la pasiva También arreglan un bug de los 100.000 que hay ¡Ramos! Muchos cambios a la R de Ramos Ajustan el CD, al principio será hasta 20 segundos menos, ojo cuidado, pero en el último nivel será 10 segundos más que antes, así que es un burfeo Aumenta el alcance del lanzamiento básico, el crecimiento del alcance del deslizamiento, también la velocidad del deslizamiento mínima y máxima cambia Antes era de 700 a 1.800 y ahora es de 900 a 2.000 ¡Nada mal, eh! Habrá que probar a este Ramos, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Shen! Aumenta la recuperación de energía de la pasiva de la E de Shen en los últimos niveles 5 y 10 puntitos, siguen con el porrito de la energía ¡Shinged! Aumenta la velocidad de movimiento adicional de la pasiva de Shinged y disminuye el enfriamiento por objetivo Rematan aumentando las estadísticas adicionales de la R en los primeros nivelitos ¡Cuidado! ¡Sivir! Reducen el crecimiento del daño de ataque para que se relaje un poquito esta Sivir que se estaba jugando demasiado También aumentan el enfriamiento de la E en todos los niveles ¡A tomar por culo! ¡Y de la R también! ¡Halilla! Aumenta el CD de la E en todos los niveles Disminuye la duración del muro de la R también 3 Buffeito para 3 que le suben el daño mágico y reducen el CD de la Q en todos los niveles ¡Cuidado con Espartaco porque hay lío! ¡Hepalago! ¡Eh! Reducen el coste de energía de la E de Shen y ahora la sombra viviente no tiene límite Y bueno, ya estaría por los campeones Así que vamos a por los siguientes ¿Qué es esto? Aumento del precio de RP ¡Qué cabrones! Necesitáis pasta para corregir la cantidad de errores que hay en Riot Games Porque mirad, mirad Debajo de esto, justo debajo ¡Dios mío! ¡La puta bíblia de los bugs! Dios mío, la gente parece que está trabajando ¿Y eso que es verano? A ver, eh Reconocimiento a Rayo Yo me acuerdo en temporadas pasadas que en verano no arreglaban ningún bug Porque estaban todos de vacaciones ¡Vamos con lo que la gente quiere! ¡Ansía, anhela! Y gastaría todo su dinero o el de sus padres En comprarlas ¡Las esquí! Lulu, domadora de monstruos Y... sí Eso de al lado es Cogmau Bueno, zapmau Y luego, tremenda skin Veigar Domador de monstruos Muy, muy bonita Y épica También tenéis aquí los cromas Que han sacado un montón para cada skin Y... hasta aquí el parque de ron Nos vemos en dos semanas Con otro más Espero que hayáis disfrutado Que lo hayáis pasado bien Y que juguéis el campeón más roto en cada parche ¡Dedo arriba! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!